Frida Sofía Guzmán Pinal, hija de Alejandra Guzmán, se encuentra envuelta en un juicio por agresión en la Corte Criminal de Miami, luego de haber sido acusada directamente por el estado de la Florida por el cargo de violencia. Según documentos recabados por este programa, Frida sostuvo un altercado el 29 de junio del 2019 en un apartamento del condominio que habita y por el cual se verá obligada a enfrentar a la justicia. La agresión, cuyo origen no se detalla, habría ocurrido en contra de una mujer llamada Andrea Wilson, que la acusa de haberla tocado de forma intencional y golpeado en contra de su voluntad, lo cual atenta en contra de los Estatutos de Paz y Dignidad del estado de Florida. Cabe señalar que dicho apartamento es propiedad de la compañía FSG Legacy LLC, perteneciente a Frida Sofía Guzmán Pinal y creada por el agente Rafael Sosa en el año 2017. Según la documentación, la agresión ha dado lugar a varios citatorios durante los días 23 de junio, así como 7 y 28 de julio de este año, aunque se prevé que la última audiencia tenga lugar el 10 de septiembre próximo, con la posibilidad de llegar a un arreglo entre la agresora y la agredida. Pero en la búsqueda de los documentos del caso, Ventaneando dio con un incidente más que Frida habría protagonizado en otro edificio donde vivía en 2018, por no pagar el mantenimiento del mes de agosto, debido a que el propietario Romelio Riverón no fumigó y había una plaga de ratones y cucarachas que, según narró Frida en una hoja escrita a mano, mordieron a su mascota. Frida relató que llevaba viviendo tres años en dicho lugar y que nunca se había retrasado con el pago del mantenimiento, pero lo hacía en protesta por la falta de higiene. Por lo pronto, Frida Sofía deberá acudir a la corte criminal la próxima semana para cerrar el caso del altercado ocurrido con Andrea Wilson. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo Ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión y, sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?